información de los espectáculos en este martes, gracias por seguir con nosotros, martes cuatro de enero, y nosotros todavía, mire, de repente, y todavía como que tratando de quitarnos la fiesta que tuvimos hace unos días, pero bueno, oiga, sin duda el pasado veinte veintiuno fue un año con harto evento, a pesar de la pandemia, nos recuperamos, y la verdad es que a últimos de cierre llegó mucha información, mucho concierto, mucha obra aquí a la Sultana del Norte, y este veinte y veintidós también pega bastante bien, como que pinta, pinta para que vengan buenos espectáculos, teatro, vienen también estrenos de películas, pero también viene una gran cantidad de presentaciones, conciertos de todos los artistas nacionales e internacionales, pero si usted no sabe quiénes son los famosos que estarán pisando justamente la Sultana del Norte en este veinte veintidós, aquí le presento la siguiente nota. Sin duda el veinte veintiuno nos regresó un poco de alegría y música en vivo a través de los conciertos que se llevaron a cabo en la Sultana del Norte, tras los fuertes meses de la pandemia vivida, y aunque estos llegaron en su mayoría en el segundo semestre del pasado año, este veinte y veintidós pinta mucho mejor, pues es una larga lista de presentaciones la que ya está agendada, pero si aún no saben qué artistas llegarán a nuestra ciudad, aquí algunos de estos. Arrancamos este quince de enero con la música colombiana en Nelson Velázquez, quien llegará a la arena Monterrey. Días después es el ritmo de los Cumbia Kings el que sonará fuerte el veintidós de enero también en la arena Monterrey. En este mismo recinto el día veintiocho de enero llega la española Mónica Naranjo, brincamos a febrero y con ello llega la gran voz de Plácido Domingo el día primero en la arena Monterrey. El día cinco de este segundo mes es el turno de Santa Fe también en arena Monterrey. Nos vamos al día quince y en auditorio City Banamex llega Enrique Bumburi. El día dieciocho en arena Monterrey es el turno para invasores y cardenales. El romanticismo de don José Luis Perales llegará el día diecinueve de febrero a auditorio Pabellón M. Veintidós de febrero es el turno de Sebastián Yatra en auditorio City Banamex y veinticinco y veintiséis de febrero sin duda serán la locura para todas las fanáticas de los Jonas Brothers quienes regresan en dos fechas. Brincamos a marzo y arrancamos ese mes con Oreja de Van Gogh en auditorio Pabellón M el día cinco. El día diez es el turno para Ricky Martin. El veinticuatro de este mes regresa el noventas Pop Tour a la arena Monterrey, pero el día veinticinco y veintiséis agárrense porque regresa Coldplay con estos dos conciertos en el estadio BBVA. Los festivales musicales llegan en abril y será Pal Norte el primero en llevarse a cabo el uno y dos de este mes. Los días veintiséis y veintisiete de abril también son muy esperados pues marcan el regreso de Killers a nuestra ciudad. Finalmente el veintinueve de este mes regresan Flans y Pandora. Nos vamos a mayo y más conciertos con Grandiosas el día seis, pero mayo también tiene un concierto pesado con la presentación de Justin Lieber el día veintidós en el estadio BBVA. Finalmente otra internacional también llegará pero en septiembre y esta es la cantante Dua Lipa. Estos son tan solo algunos de los tantos conciertos que nos esperan para este veinte veintidós dejando fuera muchas más presentaciones que no pudimos mencionar por falta de tiempo. Así que si el coronavirus nos lo permite y no nos cambia los planes, este veinte veintidós cantaremos y bailaremos. Hasta el cansancio. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. La noche que retamos los recuerdos y pasaron muchos días impacientes. Bueno, ahí están justamente todos estos famosos que estarán llegando a la Sultana del Norte. Hay que prepararnos y preparar también la alcancía, el billetito, porque vienen muchos famosos y definitivamente a todos queremos asistir. Bueno, estaremos muy al pendiente de cada uno de estos conciertos y por supuesto le estaremos dando todos los detalles aquí en los espacios. Que tenga usted un excelente día. Chau.